¡Ey! ¡Nobre no va, no va! ¡Ya le va a Spino's Mon! ¡No va a ir a mi! ¡Lindo flow! ¡Rabicador! ¡Ay! El maletero más es como yo, conmigo La más tarde noche como cazador Tiene que el tiempo, pero te juro que ya no bajas Májalo tú, tú, ¿qué? Cuando te desnudas, ¿qué? Vuelve loco y me arrebatas Tú me soltas, tu técnica violenta Rápido me desconcertar Nadie te lo va a hacer como yo, conmigo La más tarde noche como cazador Tiene que el tiempo, pero te juro que ya no bajas Pero Jimmy, pero Jimmy, ¿qué no te vas a hacer? Pero Jimmy, ¿qué no te vas a hacer? No, pero ¿qué no te vas a hacer? Cuando te desnudas, ¿qué? Vuelve loco y me arrebatas Tú me soltas, tu técnica violenta Rápido me desnudas Tiene que el tiempo, pero no te vas a hacer Una mano de esta hora Que si te pido perdona Quieres salir desde hace tiempo En que dirección, me estás entendiendo Guay, guay евas salir de la cara Sonido de la cara No, no te vas a hacer No te vas a hacer Me gusta la cara Turn that down, this nigga still got on The dragon shirt The dragon... Yeah, nigga Those samurai fuck shirts, man Yo, fucker Why didn't you see that bitch? Let's get back on this ugly eye creeper Look at this creeper ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!